Buenos días Gregorio, buenos días Nati, corazones para ustedes, buenos días para todas las personas que nos sintonizan a esta hora en Noticias Benevisión. Ahora sí, ya nosotros estamos más que listos para iniciar nuestra sección y como lo comentaban, lo hacemos con TikTok, red que ya se encuentra operando con total normalidad en el país y es que a través de las redes sociales, diferentes usuarios denunciaron que desde horas de la mañana de este sábado no podían ingresar a la aplicación. Noticia que alarmó evidentemente a los más de 12 millones de usuarios que son venezolanos y que usan frecuentemente esta app. La información la comprobó la Organización de Monitoreo de Internet y Derechos Digitales VE sin filtro. Añadieron que la famosa aplicación había sido bloqueada tanto de operadores privados como públicos. Sin embargo, algunos usuarios afirmaron que durante este fin de semana siempre pudieron navegar con total normalidad en la aplicación. De hecho, se ha especulado de que se haya tratado simplemente de una caída parcial en el país y no de un cierre oficial. Aquí vemos cómo está funcionando con normalidad. Bueno, sí, recordemos que en los países en los que sí está prohibida esta aplicación por medidas de seguridad es en Afganistán, China continental, India, Nueva Zelanda y Pakistán. Y bueno, realmente debo confesar que particularmente a mí siempre me abrió la aplicación con total normalidad. No sé a ustedes, Gregorio, Natalie, cuéntenme. Bueno, tengo entendido que estuvo siete horas caída, María. A mí me ha funcionado sin problema, realmente. Desde el viernes que hice una publicación en Adelante sin problema para ver los videos, de momento sigue funcionando en mi caso, en mi caso sin mayores inconvenientes, pero por supuesto hay que prestarle atención a los reportes de la gente. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, nosotros ahora tenemos que cambiar de tema y ahora entrando un poco en materia de tecnología como tal. Les contamos que MetaEx y Apple no firmaron el Pacto de la Inteligencia Artificial de la Unión Europea, decisión que ha sido muy comentada recientemente en la web, dejando muchísimo que pensar en los usuarios. Aquí tenemos más información. Pero antes partamos de su definición. La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea entró en vigor en agosto de este año, consolidándose así como la primera normativa oficial que tiene como propósito regular esta clave. de tecnologías para velar por la seguridad online ante los peligros que traen consigo las herramientas de la guía. Basado en estos principios, también se ha creado el llamado Pacto de la Unión Europea sobre la Inteligencia Artificial. Este acuerdo ya ha sido firmado por más de 100 empresas tecnológicas, bastante destacadas. Pero, aunque este pacto proponga mantener al ser humano en el centro de todo avance en materia de inteligencia artificial, compañías como estas tres antes mencionadas se niegan a poner su firma, ya sea por su resentimiento o porque no están dispuestas a ajustar lo necesario para dejar de tener inconvenientes con la Unión Europea en este campo, al menos. Bueno, otra de las razones que han alegado es que tienen dudas sobre las nuevas leyes que la Unión Europea haya aprobado para regular, pues, este sector. Ya veremos si más adelante se unen o no a esta medida. Sin embargo, nosotros tenemos que volver a cambiar de tema. Hoy también hablaremos de WhatsApp. Y es que la aplicación está trabajando en una nueva función que permitirá bloquear mensajes de spam o de estafas. ¿Te interesa saber más? Entonces, quédate con nosotros que ya te vamos a dar todos los detalles. ¿A cuántos de ustedes les ha llegado un mensaje de una tal María vendiéndoles unos supuestos dólares? Eso ha pasado muchísimas veces. De hecho, la mayoría de las estafas y engaños comienzan solo con un mensaje de WhatsApp desde hace ya bastante tiempo. Cuando nos escribe un número desconocido, WhatsApp ofrece la posibilidad de bloquear y reportar ese contacto desde la propia conversación. Eso ya también lo sabíamos. Sin embargo, Meta ha querido ir un poco más allá. Y por eso está comenzando a desplegar un nuevo ajuste para bloquear los mensajes de cuentas desconocidas. Pero tranquilos, no es que van a bloquear todos los mensajes de desconocidos que nos lleguen, sino solo aquellos que envíen tandas masivas de mensajes. Y a su vez, generan alarma en la misma aplicación. Bueno, esta nueva función todavía está siendo probada y pues tendremos que esperar un poco más para poder disfrutar de ella. Sin embargo, cuando salgan los pasos a seguir para activarlas serán los siguientes. Entonces, abrir WhatsApp, entrar a los ajustes, como ya lo estamos viendo en pantalla, abrir el apartado de privacidad. Aquí estamos. Y luego marcar la opción bloquear mensajes. Nos vamos a avanzadas. Y aquí es donde supuestamente o presuntamente saldrá la opción de bloquear mensajes de cuentas desconocidas. Así lo tienes ya activado. Es realmente sencillo. ¿A ustedes les parece esta nueva función? ¿La activarían? Gregorio, Nati. Mira, me parece ideal que suceda porque a mí, no sé si a Natali le ha pasado, pero a mí en particular me han llegado mensajes de números con código de Sudáfrica. ¡Guau! En español y evidentemente generan más de una suspicacia, ¿no? Ha pasado mucho ya en WhatsApp el scam digital, pero ya incluso de otra frontera, porque para nadie es un secreto lo que pasaba aquí dentro de Venezuela, la estafa dentro de Venezuela, pero ya la cosa está trascendiendo fronteras y parece un recurso bastante importante. Y es muy delicado además. Tal cual. Incluso en los grupos de WhatsApp se alerta justamente de que no se abra ningún mensaje con estos códigos extranjeros. Como bien dices, Gregorio, de África, de países totalmente aislados. Totalmente. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer cuando esta nueva actualización salga. De todas maneras, nosotros por aquí, por Es Viral, se lo haremos llegar. Nosotros así de esta manera hemos llegado al final de Es Viral. Como siempre, la invitación es a que ustedes allá en casita sigan interactuando con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden que en arroba María Guarapano los estoy leyendo desde ya. Una vez más, Venezuela, muchísimas gracias por acompañarnos.